Música O sea, lo hacía mucho tiempo que no caminaba por los pasillos de un colegio Pero no, mentira, porque fui miembro de mesa así que hace poquito Estuve todo el día en uno de ellos Deberes cívicos son inelubibles ¿Cuánto tiempo? Que el colegio en verdad es no solamente ese sitio donde vamos a votar que es un deber cívico Sino es el colegio un sitio en donde aprendemos acerca de lo que significa ser peruanos también Y qué significa ser peruanos es aprender un poco acerca de nuestra historia De dónde venimos, qué pensaban los peruanos de a pie de esas épocas Y hoy en concreto tenemos una tarea grande, bueno más que nada es tu labor Porque vamos a hablar un poco de los realistas versus los patriotas Esos bandos encontrados, por eso hemos venido de blanco y negro Exactamente O sea, pero en realidad ese es el tema Pues era realmente esa situación, patriotas versus realistas, blanco y negro Yo creo que ahí estamos obviando los matices grises que hay también en esta historia Yo te voy a dejar con Cristóbal Aljovín, quien es el historiador Y entra tú primero y yo luego te doy el encuentro Perfecto, nos vemos más tarde Suerte Chicos Profesor Igualmente Gracias Bueno, usted tiene un profesor de lujo realmente, Cristóbal Aljovín Especialista en este tema que a mí también me ha llamado para hablar un poco con ustedes Realistas versus patriotas Me parece un tema bastante importante Antes de empezar me gustaría saber A ver, ustedes dentro de realistas versus patriotas ¿Cuántos serían ustedes patriotas? Levanten la mano Rápido Muy bien ¿Y cuántos de ustedes serían realistas? Muy bien Si yo le preguntaría eso en 1821 a chicos como ustedes Sería quizás al revés O inclusive antes La mayoría serían realistas O de repente igual, igual No sé Porque era una época bastante confusa Y seguramente Cristóbal nos va a definir De qué estamos hablando cuando hablamos de realistas versus patriotas Bueno, bienvenido Gonzalo I Me has hecho una linda pregunta Es una de las preguntas fundamentales para comprender la independencia Patriotas son aquellos hombres y mujeres Que estuvieron a favor de la independencia del Perú Y realistas Los que consideraban que el Perú y España debían ser una misma comunidad No se debía romper la idea del Imperio Español Para mí, cuando yo aprendí el proceso de la independencia En verdad, la parte de la independencia en el colegio Para mí se me quedó como que Patriotas versus realistas eran Ah, los buenos versus los malos Dios, a los patriotas vamos a luchar Contra los realistas Opresor Está en nuestro himno Largo tiempo el peruano oprimido Y está ahí Y entonces, claro Son los oprimidos versus los opresores Y de pronto uno se va enterando Que no es esta lucha entre buenos y malos Yo pensaba que era como La guerra de las galaxias Darth Vader contra Luke Skywalker Y ellos son los buenos Y todos llenos En vez de espadas láser Eran sablazos Y les cortaban la cabeza a los demás Porque bien hechos Se merecen que les corten la cabeza Por malos y opresores Pero en realidad no ha sido así Yo he ido aprendiendo Que es más como una guerra civil Entre peruanos y peruanos Donde han participado Gente de otros países también Que ya estaban en el proceso de independencia Pero, ¿qué tanto así era El tema de realistas versus patriotas? Habían peruanos también Que estaban apoyando diferentes causas ¿No es cierto? Sí, digamos Si uno quiere entender la independencia Uno la tiene que entender como un proceso En el cual un conjunto de No solamente de peruanos Sino de hispanoamericanos en general Porque mucha de la gente Oficiales que lucharon En los ejércitos patriotas Eran argentinos, chilenos, colombianos Y de otras partes de América Entonces, este es un proceso Mayor que el peruano Es primero un proceso En el cual los hispanoamericanos Nos sentimos diferentes a los españoles Pero es un proceso, digamos En el cual va tomando su tiempo Y dentro de una misma familia Hay divisiones fuertes Porque es una suerte de guerra civil también De toma de posiciones ¿Ustedes han visto cómo son los patriotas Y cómo son los realistas? ¿Quieren ver a un patriota y a un realista? Entonces ¡Que marchen los patriotas y realistas! ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Bueno Estos son vestuarios No sé si vieron ustedes la serie El último bastión Fue una serie sobre nuestra independencia Estos son vestuarios que nos han cedido Y nos han prestado De esa teleserie Son fidedignos Es como diríamos hoy día Son verídicos Son verídicos Son reales Entonces Estos son realistas y patriotas Vamos a ver si ustedes saben Quién es quién ¿Quién considera? Levanten la mano Que este es un realista Levanten la mano ¿Este es realista? Muy bien Entonces ¿Cuántos creen que este es un patriota? Ajá ¿Cuántos creen que este es un realista? ¿Sí? ¿Cuántos creen que este es un patriota? Pues la mitad La mitad, mitad Mitad, mitad, ¿no? Bueno Más o menos Entonces estamos bien El señor de acá es un realista Y el señor de acá Es un patriota Pero es interesante, ¿no? Porque ¿Qué cosa nos lleva a la confusión? Ah, blanco Y rojo Los colores Podrían ser ¿Qué cosa? Hermanos Y estar peleando Por bandos separados Increíble, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? Los invito ahora sí A marchar Y nos acompañan un ratito Hacia la parte de atrás Por favor Marchando Marchando A ustedes les enseñan Cosas que tienen que ver Con la historia Del Perú Pero dices Eso sucedió En este caso Hace 200 años ¿Qué relevancia tiene para A mí Estando aquí En el presente En el año 2020 Este ¿Qué relevancia tiene Para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo La independencia Nos toca Y cómo nos toca También la celebración De la independencia El Bicentenario ¿Qué relevancia hay En ese punto? Bueno Hay un punto fundamental Digamos La independencia Es la partida de nacimiento De nosotros Como nación Y Estado Y es Una partida de nacimiento Vinculada con la idea De la democracia Y con todas las promesas De la democracia La libertad Y la igualdad Eso no quiere decir Que lo hemos logrado Pero si Son ideales Que deberíamos perseguir Y luchar Para que se concreten ¿Qué creen Ustedes Que nos falta todavía Conseguir como Como nación Y como Perú Para el bien de todos Para el bien del Perú A ver Algo que falta mucho Aquí en el Perú Y que tal vez Me meten la boca del lobo Por decir esto Pero es que Falta unión Muchas veces El peruano Como ya mencionaste Como ya mencionó Lucha contra otro peruano Nos encontramos En una lucha interna ¿Cómo planeamos Afrontar algo como nación Si como nación De por sí No estamos bien formados? Excelente pregunta Primero siempre va a haber Algo de conflicto Porque parte de la naturaleza Humana es conflicto Digamos Pero lo que sí es verdad Es que desde la independencia Los diferentes sectores Consideraban que Uno de los grandes problemas Del Perú Era la fragmentación social Del país Si tú Ves el plan De la monarquía Constitucional De San Martín San Martín planteaba La monarquía Constitucional En parte Porque el Perú Era un país Muy fragmentado Y no le parecía Que estábamos No teníamos las condiciones Para ser una república Me llamo Yasmín Y mi pregunta es Sobre el compromiso Que tenemos con el país Ya que lamentablemente Las personas Dicimos Somos peruanos Y no nos identificamos Realmente Con nuestro país Porque Dicimos Nosotros Tenemos una cultura Tremenda Pero lamentablemente Nos fijamos En la otra cultura De otras personas Y no en la nuestra Si no sabemos La nuestra Cómo Vamos a querer saber Más allá De nuestro país Esto yo creo Que está vinculado Con la idea Identidad Patriotismo También Porque Uno puede entender Patriotismo También como Estar orgulloso De su país De su comunidad Nuestra cultura Es rica Y variada Y nos falta mucho Por Como dices tú Por aprender Y valorar Nuestra propia cultura Y ¿Quién es el que Tiene que hacerlo? Nosotros mismos Algo que se relaciona Con todas las ideas Que han mencionado Mis compañeros Y amigos Ustedes Es el buen uso De la ciudadanía El correcto No solamente Una persona es ciudadano Cuando cumple 18 años Y puede votar La ciudadanía Va mucho más Que eso Porque se puede Replicar en nosotros Al Al ser honestos Al Ser Conscientes De nuestros actos Y además También Eso creo que Se relaciona Con La conciencia Que tomamos En la decisión Del voto Que es lo que Más representa La ciudadanía Por así decirlo Creo que Si una persona Sería un buen ciudadano Muchos de los problemas Que existen En nuestra sociedad Desaparecerían Nosotros tenemos Una noción De ciudadanía Republicana Y es fundamentalmente Una ciudadanía Basada en derechos Los derechos Que nosotros Tenemos como ciudadanos Y deberes También Por ejemplo Nosotros tenemos El deber Y la obligación De votar Y eso es fundamental Y así Pero también Es un derecho Derecho también El derecho al voto También es un derecho Pero también es un deber Me toca solamente retirar Muchísimas gracias Cristóbal Gracias a ti Gonzalo Gracias Y como dice Nuestro gran estratega Yo creo que todas estas cosas Nos sirven para todos Y pensando Pebarón Para mí ha sido Un gusto enorme Escucharlos Y que me escuchen Y un poco hablar Sobre algo que sucedió Hace 200 años Que todavía Nos es relevante Eso es lo importante Me encanta Porque es una experiencia Nueva y enriquecedora Porque se aprende cada día Y lo que considero De vital importancia Es saber nuestra historia Para así poder nosotros Aprender del pasado Aplicarlo en el presente Y mejorar el futuro Luego de esta clase Que hemos tenido Con dos personas maravillosas Como Gonzalo y Cristóbal Me he dado cuenta De lo importante Que es la historia De hecho Me gustaría repetir Una y mil veces La acción Que tuvimos con ellos Lo entretenido Que fue todo Y me ha llevado Valores muy importantes Siendo el patriotismo Que desde hoy Lo tomaré más en cuenta En cuanto a la clase Fue algo fantástico Aprendí cosas Que en el colegio Jamás me habían mostrado Datos curiosos Cosas que A simple vista No parecen tan importantes Pero que En realidad Forman parte Y eso es lo que marca La diferencia En la mayoría De los aprendizajes Muy bien Gonzalo Cristóbal Enhorabuena Se convirtieron en profesores Por un día O por unas horas ¿Cuáles eran tus expectativas Antes de entrar a la clase? Mis expectativas Seguían que No sé Me iban a tirar papelitos De la cara No sé Pero no No Es verdad Mis expectativas Eran entrar Con la mente Y el corazón abierto Y un poco Este Escucharlos a ellos También ¿Cómo se imaginan Ustedes del país Aquí ya de cara A los 2021 Que estamos A la vuelta de la esquina? Si la mayoría De los chicos Son como ellos Un país mucho mejor ¿No? Sin lugar a duda Porque son chicos Que tienen ideas Fuertes Muy concretas Y que por lo menos Yo las comparto Totalmente Muy bien Gonzalo Cristóbal Muchísimas gracias Por haber compartido Con los chicos Unos minutos Muy agradables Además Ellos han aprendido Los han escuchado Todo ha sido Muy ameno Pero ya saben Que estamos En la era tecnológica Así que todavía No nos despedimos Porque ¿Qué toca ahora? El selfie Por supuesto ¿No? Con todos los alumnos Que han podido disfrutar De ustedes Así que Vámonos Vámonos Para el otro lado Porque vamos a hacer más la foto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!